¡Suscríbete al canal! La verdad, no me acuerdo mucho de la noche. Seguro que no fue para tanto. Además, hace buenísimo. Igual nos da tiempo a tomar unas cervezas en la playa. Bueno, y nada, va. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar. ¿Mi madre? ¿Hablar? He venido a disculparme con Pablo. Claro, claro que soy tu madre. Y lo de disculparte va a ser más difícil de lo que tú te crees. No sé. ¿Te pareces a ella ahí? Cariño, cuando eras pequeño siempre dormías con Bubi, que era tu oso favorito. Por eso siempre pones la contraseña. Y Bani Burri no iba a rebajo a 85. Nunca he sido capaz de ponerte los cafetines emparejados. Y por eso me decías, mamá, voy a ser un visionario de la moda. Siempre pones queso a los huevos fritos para que se funda. Y además tienes un lunar aquí al lado del vivo. Para, para allá, que te van a ver. No. No lo creo. De todas formas, desde la carrera tenemos que hablar. Vale que yo ya no estaba. Que fue muy difícil. Es que no sabía si quería dedicarme toda la vida a lo mismo. O quería viajar y ganar dinero. Claro. Bueno, ahora ya estás aquí. Sabría que vendrías, pero no te esperaba tan pronto. Me venía a pedir perdón. Anda, pasa. Luego hablamos. Pablete, que ya sé que me puse un poco pesado, pero... Déjame las llaves. Yo solo dije eso. Pero tú siempre te tienes que salir con la tuya. Que ya, que ya lo sé. Perdóname. De los dos él siempre ha sido el más responsable. Pablo. Pablo, hijo. Anda. Vámonos, que se nos hace tarde. Anda, David. Te lo cuento por el camino. ¡Vámonos, que se nos hace tarde! ¡Vámonos, que se nos hace tarde!